que tal amigos de youtube les habla su amigo mario genesis y sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traigo tus pelis para que puedas ver desde tu dispositivo móvil películas online y aparte de verlas en subtituladas o en español latino las puedes ver y descargar desde tu aplicación como en este caso es esta que se llama tus pelis la puedes descargar y ahí te da lo que es el enlace para que digas si es en español o subtitulada bueno vamos a abrirla perdonen por no subir videos esta semana pero actualicé mi celular al android 4.4 de kitkat y lo hice mas que nada para que se viera fluida al momento de jugar subivacraft y minecraft bueno vamos a volver en la aplicación tiene un tamaño de 9 megas y esta en la play store los links de descarga estarán en la descripción esta es la interfaz de la aplicación para que veas tus películas perdonen tengo un poco de tos son todas las que hay pero en el sur de novedades no es lo único aquí te enseña también categorías lo mas visto acción animación anime aventuras biografías bélicas comedias crimen deportes documental drama fantasía histórica mexicanas misterio para todos románticas series series de anime terror entre otras en este caso vamos a ponerle acción nos van a dar un sin fin de películas de acción como ven son todas las de acción en este caso yo quiero ver la película de wolverine seleccionas tu película elige el idioma y el servidor como lo hacemos bajan para abajo y aquí te van a dar todas las opciones como ven aquí están los triangulitos para reproducir y lo que es el cartucho de mi memoria para descargar aquí está el servidor de inglés 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 hd en español latino y en español españa vamos a reproducirla como ven tienes que poner obteniendo enlace y aquí te va a reproducir todo lo que es la película le pones en atache en los de estos que salen que va esta película con youtube con jupelis o algún otro reproductor le pones en la app y te va a empezar a cargar lo que es la película para esta aplicación no necesitas lo que es flash player si tu celular no lo tiene en lo que es el dispositivo 2.2 en adelante esta aplicación es compatible con esas versiones de android y con más conforme tu celular tenga el android más potente se va a poder ver tu película más potente en este caso se ve así porque ahorita como te digo acabé de actualizar mi celular y necesito que se acostumbre a todo lo que está ahí como ven aquí están 2 horas con 15 minutos y 22 segundos es lo que dura la película para aquellos que me dijeron que quería aplicaciones de películas pues aquí está si tú eres de las de anime y dices no mames quiero de anime pues buscas animadas animación y te van a salir todo un menú de animaciones como en este caso es esta la princesa sofía era de hielo pues y ver vuelos increíbles valiente ticker bell y entre más lo único que tienes que hacer en rango es seleccionar esa película y esperamos a que cargue nos dice en este caso no nos dio nada puedes ver el trailer puedes verla en hd en español en españa aquí está la simnos y director reparto duración y año es todo lo que te da si le dices no pero la quiero ver y en caso de que no la encuentre otra vez muy fácil si te vas de viaje y dices no mames quiero ver la de rango le pones en la estrella y dice guardar en favoritos correctamente lo tienes guardado en tus favoritos y dices pero cómo lo hago para entrar a mis favoritos fácil le pones aquí y te va a dar todo tu menú de favoritos o si no le pones aquí filtrar por año filtrar lenguaje y filtrar por server hay tus coges de que server quieres barbie la sirenita turbo esta aplicación se va actualizando cada dos meses es lo que he estado viendo dos meses dos meses dos meses es una aplicación que que si es muy buena es muy muy confiable si quieres ver películas de estreno digamos en esta ocasión la de gravity se estrenó que hace unos meses tarda si tu película se estrenó el mes de enero se en la esta aplicación se estrena tres meses después subtitulada y en español y te da lo que es el india descarga o sea ese es el beneficio de esta aplicación para esta aplicación no necesitas el root si eres usuario normal adelante como ves son todas categorías favoritos aquí te aparecen los favoritos todos los que se puedan obtener de películas también le puedes dar en lo que es en películas viejitas conforme vayas bajando ahí estarán bueno yo soy su amigo mario genesis perdonen por no subir videos del diario pero estoy actualizando mi celular al 4.2 kitkat subiré reviews de texturas y te diré algo si quieres una review de una textura para minecraft el link de descarga de esa textura no te la dejaré en la descripción del video si no en mi facebook porque porque hay unos youtubers que piden permiso a los creadores para la textura que es realmente una textura digamos una textura grandiosa pero no le dan el permiso youtuber a ese youtuber lo que yo hago es agarrar esa textura sin perderle permiso y el link de descarga estará en facebook es que si la pongo en youtube ese mono me va a dar strike va a reclamar derechos del video pero como va a reclamar derechos si yo no tengo ese link de descarga ahí eso es lo que yo voy a hacer yo no me voy a limitar a la textura la vas a encontrar el link de descarga desde mi facebook ya estarán aquí abajo en las redes sociales nada más haré facebook y conforme pase el tiempo haré twitter acuérdense subo dos videos por día ya subiré dos videos por día subiré videos buenos grandiosos y tutoriales todo lo que tenga que ver con android series también la subiré y bueno espero y me perdonen pero no podré subir videos esta semana y espero les guste bueno yo soy mario genesis visita mi canal para que veas todo mi contenido si quieres una aplicación en la personal publica el nombre en las comentarios para que yo pueda subirla bueno suscríbete si te gustan mis videos dale like si te gustó este video y te sirve este video para que yo pueda seguir subiendo más videos nos vemos para la próxima bye